Propuestas como el hecho de que quien se estacione en un área para personas con discapacidad, pues eso va a ir a un fondo que se destine exclusivamente para más rampas, para proyectos productivos y bueno, pues más cosas que vamos a hacer. Ahí no hay condonación de multa, ¿verdad? Ahí no hay condonación de multa y bueno, y al contrario, vamos a ser más duros con estas medidas. Se está trabajando un esquema en el reglamento para darles las facultades, en este caso al personal de tránsito y vialidad, de que puedan multar en los estacionamientos de los centros comerciales, que sabemos que hay muchos donde no se respetan. Entonces, es algo que ya estamos viendo los mecanismos legales para poder proceder también ahí. Y digo, esto es solo una cara de la moneda, porque como ya vimos, no solamente se trata de la discapacidad física, hay discapacidad visual, hay alguna discapacidad auditiva, donde también pues tenemos mucho por hacer, tenemos que seguir apoyando, incluso yo sé que hay muchas personas que a lo mejor ni siquiera se han acercado al municipio a solicitar un apoyo para algún aparato auditivo, donde hoy incluso ya se trabaja con algunas, pues ahora sí que con algunos otorrinos, que cuentan con impresoras 3D y donde les hacen el aparato, pues ahora sí que especial y acorde a su oído, para que no los lastime. Entonces, pues hay muchas cosas que tenemos que hacer. Bueno, pues yo creo que es un tema que cada quien tiene que acreditar y pues la ley es muy clara, ¿no? Y pues hay que cumplir con la ley. ¿Cómo se vale tratar de usurpar el lugar de estas personas por una posición política? Bueno, pues yo creo que las reglas son muy claras y bueno, y finalmente pues ahí están las instancias, que son las que tendrán que determinar o dirimir si alguna persona está cumpliendo con estos requisitos, pero bueno, ustedes se dieron cuenta de la gran brecha que hay y que hay que emparejar y así como les digo, así como hemos tomado temas con un enfoque y que le hemos metido toda la pasión, con todo el entusiasmo, pues durante la siguiente administración, que estoy seguro que vamos a seguir trabajando, durante la siguiente administración, pues vamos a trabajar muy fuerte por este sector. Vamos a ser grandes aliados y vamos, pues desde luego a necesitar de los esfuerzos de todas y de todos.